El mapa del meredeador Ya sabes, para realizar travesuras Pero entero Es que es una pasada, no sé si lo habéis visto alguna vez abierto Es que tiene huequitos por todos lados Muy mola Y por los dos lados, es súper largo Es súper largo A ver, vamos a entrar dentro de Hogwarts Como mola, ¿no? Que da igual Y además creo que puedes hacer varios dibujos, ¿no? Si lo despliegas solo hasta aquí Tienes un dibujo Si lo despliegas aquí A ver, a ver, lo estoy haciendo bien No, no A ver, poco a poco O sea, que va por capas Pues una moneda